Dionisio Torres Cántale Jorge Y si hasta yo corta me voy a prender solo Y si hasta yo corta me voy a prender solo El día que me grabe en homenaje a bolo El día que me grabe en homenaje a bolo Homenaje a bolo el día que me grabe Miranzo Abulcor Otavio escribió que desde el entrenero Otavio escribió que desde el entrenero Homenaje a bolo es lo que yo quiero Homenaje a bolo es lo que yo quiero Es lo que yo quiero y homenaje a bolo Llegó el swing de nuevo ¡Edith Ambora! Efraín Irene Estevez El hombre increíble Música típica hermano Y si hasta yo corta tantico y menolo Y si hasta yo corta tantico y menolo Y así me grabaron Homenaje a bolo Y así me grabaron Homenaje a bolo Homenaje a bolo Y así me grabaron Oye se derrumbe Alberto Lugo Música Zule Torres Y Eric Torres ¡Ay! Chulería El hijo de Tony Espinal Música David Collado Emilio Acera Y Luis Manacla Música Música Y Jailín Fernández Siempre me decía Y Jailín Fernández Siempre me decía Un merengue así Era que quería Un merengue así Era que quería Era que quería Un merengue así Y sigue El hombre increíble Música Daniel Galán Música Para mi gente de Puerto Plata Música Música Luis Hernández Enrio San Juan Música Rubi Ramírez Música Osvaldo Espinal El Tiburón Música 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 Música